Este está más grande. Es un macabé. Está duro. Está duro. Traigo el freno muy suave. Eso, eso, eso. Tenemos, 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 tenemos un buen pececito. Un saludo para todos y bienvenidos a este de su canal Micho Pesca. Señores, hoy voy a estar compartiendo con ustedes un tema principalmente para principiantes. Cómo elegir un equipo de spinning. Esto que tenemos aquí, caña, carrete, línea, todo para pescar con señuelos. Siempre desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Son mis consejos, lo poco que yo he aprendido en este tiempo. Así que nada, no es nada absoluto. No es nada que sea una regla. Depende muchísimo de la zona geográfica donde usted se encuentre. De los peces que usted tenga en su área, del tamaño de peces que quiera pescar, del estilo de pesca que quiera hacer. Ya sea si es spinning ligero, si es spinning medio, medio pesado. Rock fishing, que es el más pequeño de todos. Todo lleva medidas, todo lleva números, todo lleva más o menos una identificación. Así que yo voy a tratar de explicarles a ustedes cómo yo lo hago. Y más o menos para que tengan la idea de a la hora de ustedes elegir un equipo de pesca spinning. Te voy a dar unos 10 pasos, unos 10 pasos más o menos, para que tú puedas elegir tu propia caña, tu propio equipo de pesca spinning. No le voy a dar una marca de caña, no le voy a dar un precio de una caña. Lo que sí le puedo decir es que si están iniciando, que traten de que sea un equipo que no sea muy caro, pero que tampoco sea muy barato. Porque dependiendo de la calidad que tengamos, vamos a sentirnos un poquito más cómodos en cuanto a la pesca. No quiere decir que con una caña más cara, usted saque más peces o pesque más. Y que con una caña menos cara o más barata, pesque menos. No, no quiere decir eso. Principalmente esto va indicado hacia la comodidad y hacia las especificaciones de las cañas en sí. Más o menos inician con una caña promedio, que no sea ni muy barata ni muy cara. Eso es algo global para empezar a dar estos 10 pasos. Aparte de lo que ya les mencioné, dependiendo mucho de su zona geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ya señores con el paso número 1. El paso número 1 para mí, cuando yo voy a la tienda o cuando voy al lugar donde voy a comprar la caña, es fijarme en la estética de la caña, principalmente mirando la forma de las anillas y el mango, si es de eva o si es de corcho. Como por ejemplo, este que tengo aquí es un manguito de corcho, de una cañita de spinning bien ligera. Y este que tengo aquí es un manguito de eva, vean que es dividido, una parte aquí en la empuñadura y otra parte acá atrás en el pivote. Y tiene parte de lo que es el blanc de la caña, que se ve desnudo aquí y los acabados son diferentes. Esto va un poco más en cuanto al gusto personal y en cuanto a la estética en sí de las cañas. Algo que yo, particularmente a mí, me gusta escoger dependiendo de cómo vea la caña, de qué es lo que yo quiero hacer con la caña en cuanto a este tipo de pescas. Es más una cuestión estética, no tiene que ver si es con mango enterizo, si es con mango dividido, si es de corcho, si es de eva, no tiene nada que ver. Pero es algo que yo me fijo a la hora de comprar mi caña, de adquirir mis equipos. Ese es el paso número uno, bien sencillo, no tiene mucha complicación. Pero bueno, eso va a gusto de ustedes y es algo que quería tocar también. El paso número dos y muy importante para mí, y espero que para ustedes también, es el largo de las cañas. Dependiendo del largo de la caña, es más o menos relacionado a la pesca que yo vaya a hacer. Pero principalmente, mientras más larga sea la caña, más lance voy a tener, más posibilidad de lanzar más lejos voy a tener. Y mientras más corta sea la caña, más manual va a ser, más práctica, mucho mejor para trabajar, para hacer un movimiento con algún señuelo, ya sea más comodidad a la hora de trabajar la caña. Por lo general, yo, siempre que voy a escoger el equipo de spinning, veo esto primero. ¿Dónde voy a lanzar? Si es de orilla, si es del kayak, si es de playa, y teniendo en cuenta el lugar donde yo voy a utilizar la caña, el largo que voy a utilizar. Por lo general, yo escojo mis cañas entre 7 y 8 pies, no más que eso. Si también tengo una caña que es para pescar desde playa, que tiene ya alrededor de 10 pies y medio, si no me equivoco. Que es una caña bastante larga para lanzar bien lejos, pero por lo general todas mis cañas están entre 7 y 8 pies. Porque las utilizo lo mismo de orilla que en el kayak, que para pescar en estructura, que para pescar en espacios un poco más reducidos, dependiendo de cuándo, cómo y dónde yo vaya a utilizar la caña. Ya sea desde el kayak, ya sea desde orilla, desde playa, dependiendo del lugar que yo me encuentre, ya sea en el kayak o de orilla. O sea, eso para mí es muy importante. Principalmente, el largo lo que me da es el lance. Si quiero buscar más lances o quiero buscar un poco más de precisión a la hora de yo trabajar con la caña. El otro paso que yo me fijo muchísimo es la potencia de la caña, señores. La caña tiene una potencia que por lo general vemos que es medium, medium light, ya sea light, ya sea heavy, extra heavy. Esto quiere decir, la potencia de la caña quiere decir más o menos, como yo lo veo, es como la dureza de la caña. Mientras más blanda sea la caña, mientras más flexible sea la caña, más light es, más suave. Entonces a la hora de tú clavar el pez, la caña se va a doblar completamente. Va a ser un poco más débil, un poco menos rígida o más rígida. Miremoslo de este punto de vista. Por ejemplo, mis cañas, yo las escojo todas que sean desde medium para arriba. Excepto la de rock fishing, que es la que tengo medium light, que es para lanzar señuelitos bien pequeños. Entonces, con esa cañita, que lanzo señuelitos bien pequeñitos y necesito que sea un poco más blanda para poder lanzar algunos señuelos y poder trabajarlos. Pero, por lo general, todas mis cañas son desde medium, medium heavy. Por ahí más o menos, es por donde yo trabajo mi línea de señuelos, por donde yo me siento cómodo, por donde yo estoy más bien relacionado a la hora de clavar los peces, a la hora de trabajar los señuelos, de lanzar. Todo esto influye en la potencia de la caña. Entonces, vamos a pasar al otro paso, que es muy relacionado con esto, que es la acción de la caña. Que es con la rapidez que la caña regresa a su lugar y donde trabaja más la caña. Por ejemplo, cuando se trabaja señuelos, si tú tienes una caña rápida, por lo general la acción de la caña está en la punta de la caña. Que tú ves que la caña solamente mueve el señuelo y la caña lo que mueve es la puntita principalmente. O cuando clavas un pez, dependiendo de la referencia de la caña, si es medium, heavy, fast, rápida, ya es una caña que va a tener mucha acción en la punta, que va a ser bastante rígida lo que es la otra parte de la caña. Y esas son cosas que yo miro muchísimo. A mí me gustan las cañas que sean rápidas o extra rápidas. Como por ejemplo, esta que tengo aquí. Esta es una Shimano Compre. Esta caña es una caña de potencia media y de acción extra rápida. Es una cañita súper ligera. Es una de las cañas que yo uso para spinning ligero. Y esas son sus características. A mí me gusta que sea así porque me gusta sentir enseguida cuando el señuelo topa con cualquier cosa. Y esto me lo brinda la caña, me lo brinda también la línea. Que vamos a pasar a ese otro paso también. Porque estamos hablando solamente de las características de la caña. Vamos a pasar a un quinto paso que es también relacionado con la caña. Que ya va haciendo también con la capacidad de lance de la caña. Ya sea las características en sí que tiene la caña. La línea que se le puede poner a esa caña. En los señuelos que yo voy a utilizar con esa caña. Que es lo primero que yo mido a la hora de buscar esta caña. Que es la capacidad de lance de la caña. Y entonces, por ejemplo, si voy a lanzar señuelos hasta 30 gramos. Máximo 30 gramos. Yo busco una caña que me lance más o menos desde... Un ejemplo que le pongo. Desde 15 gramos hasta 30 gramos máximo. Yo sé que yo puedo usar un rango de señuelos en esa medida de lo que me da la caña. Para no sobrecargar la caña o simple y llanamente no lanzar un señuelo. Que pese muy poco con una caña que lance más que lo que estoy lanzando con el señuelo. Lo que estoy tratando ahí es de ajustar el equipo. Que eso viene siendo ya otro paso que vamos a tratar enseguidita. Busco la capacidad de lance de la caña. Busco la capacidad de línea que tiene. Por ejemplo, que yo me recomienda una línea de entre 10 libras y 20 libras. O entre 15 libras y 20 libras. Y que me lance unos señuelos hasta 30 gramos. Ya por ahí yo tengo casi todas las especificaciones de la caña. En cuanto a acción, en cuanto a potencia, el lanzado, la línea que voy a utilizar con esta caña. Ya son todas esas características que yo estoy mirando. Todo en base, recuerden, como les dije al inicio, al área donde yo voy a ir a pescar. Los peces que yo quiero pescar. El tamaño de los peces que yo quiero pescar. Todas esas cosas adecuándolo a las características de la caña. Entonces, a eso me da una referencia a mí. De cómo elegir más fácilmente el equipo de spinning que yo quiero. Vamos a pasar al sexto paso, creo. Que si no me equivoco, que ya viene siendo el equilibrio. El equilibrio físico y el equilibrio en potencia de lo que es el equipo de spinning. Facilito. El equilibrio físico. Que mi caña me quede equilibrada físicamente. Que el peso de la caña quede centrado por donde yo agarro el carrete. Por donde yo agarro el mango de la caña. Por donde yo trabajo. Para que no haya un desbalance. Tanto ni para adelante ni para atrás. Cuando tengo mucho peso en la caña. En la punta se va a ir hacia adelante. Y cuando tengo mucho peso atrás en la caña. Con el carrete se va a ir atrás. Este equilibrio físico me lo da el carrete con la caña. Y entonces, el equilibrio en potencia. Es ajustando más o menos esto que habíamos visto en el paso anterior. Ajustando ya lo que es el peso del carrete. Con el tamaño del carrete. La línea que yo le voy a poner a la caña. Y el tipo de señuelos que yo voy a lanzar. Todo tiene que estar bien equilibrado. Para tener un equipo que nos haga sentir cómodo. Y que podamos trabajar correctamente los señuelos que nosotros queremos. Un ejemplo que le pongo. Este equipo es una cañita que me lanza a mi. Hasta esta me lanza. Es de 7 pies. De 1 cuarto de onza a 3 cuartos de onza. Y usa una línea de 6 a 15 libras. A esta cañita yo le tengo puesto una línea de 15 libras. Le tengo puesto un carrete 2500. Es una cañita bastante ligera. Que me permite lanzar señuelos. Como ya ustedes saben. Entre ese peso. Esto me queda a mi. Perfectamente equilibrado. En cuanto a potencia. Y en cuanto a equilibrio físico. Que es lo que más o menos yo quiero tratar en este punto. Para que ustedes se den cuenta. Que no es tener cualquier equipo. Con cualquier carrete. Y ponerle cualquier línea. Porque esto nos podría traer una mala utilización del equipo. Ya yo tengo en el canal. Varios videos. De como elegir la línea. De como elegir el carrete. Si tengo la caña. Si tengo el carrete. Varios temas. Que van tocando individualmente. Algo que ustedes tengan duda en esto. De todas maneras. Si tienen duda. Pueden preguntarme. Más o menos desde mi punto de vista. Así es como yo busco el equilibrio físico. Y el equilibrio en potencia. De lo que es el equipo que yo voy a utilizar. También hay otro video. Donde yo pongo todos mis equipos. De spinning ligero. Y ahí más o menos le explico. Para que utilizo cada equipo. Que también ahí se da. Un ejemplo más. De lo que es la variedad esta que podemos tener. Vamos a pasar a dar algunos aspectos. En cuanto al carrete. Ya pasamos de lo que es la caña. Al carrete. Carrete que no sean muy lentos. Porque por lo general. Queremos mover los señuelos. Bastante rápido. Casi siempre. Y cuando no lo estamos moviendo rápido. O sea recogiendo lo rápido. Lo podemos mover lento. Con la propia caña. Y la velocidad con la que recogemos. Pero por lo general. Son carretes de giro de ratio. De más de 5. 5.1. 6. Que son carrete que están por ahí. Hasta 7. Son los que más yo utilizo. Y hasta ahora me han dado buenos resultados. En cuanto a esa velocidad. Carretes con una capacidad de línea. Promedio. Según la pesca que yo hago. Donde le pueda poner más de 150 yardas de línea. Algunos traen un poquito más. Otros traen por ahí. Por los 130. 145. 150. 200. Dependiendo de la utilización. Y el tamaño del carrete. Mientras más grande. Más vamos a tener línea. Y mientras más gruesa sea la línea. Va una cosa con la otra. Por eso que hay que tener en cuenta. El tamaño de los carretes. De la línea que vamos a escoger. Que todo esté equilibrado. Otra cosa en cuanto a los carretes. Por lo general. Trato de que sean buenos materiales. De que sean. No carretes muy caros. Pero tampoco carretes muy malos. Que tengan bastante rodamiento. Mientras más suelto sea el carrete. Más suave. Para mí mucho mejor. Que la durabilidad de los materiales de construcción. Sea bastante buena. Porque yo por lo menos me dedico a pescar mucho. Y quiero que mi equipo dure bastante. Así que ustedes saben. Mientras más precio y más calidad. Mientras menos calidad. Menos precio y más barato es el equipo. Eso en cuanto a los carretes. Brevemente. Así por arriba. Vamos a hablar en otro paso. De la línea. Yo recomiendo siempre línea trenzada. Línea trenzada para utilizar en el equipo de pesca spinning. Porque uno de los principales. O el principal objetivo de la pesca spinning. Es lanzar señuelos. Mientras más lejos lancemos. Mucho mejor. Por lo menos para mí. Que busco siempre lance. Y que tenga que hacer el menos esfuerzo posible. Y que mi señuelo salga de la caña. De la posición donde yo estoy. Lo mucho más lejos posible. Así que la línea trenzada. Es una de estas cualidades que tiene. Es que nos da mucho más lance. Buena resistencia. Y menor diámetro. Y dependiendo del fabricante de la línea. Hay líneas trenzadas. Que son de cuatro hebras. De ocho hebras. Que son más sedosas. Menos sedosas. O sea más suave. Que tienen cualidades. Unas y otras. Ya dependiendo de lo que usted quiera. Usted busca. Una línea más resistente. Menos resistente. Más delgada. Más gruesa. Dependiendo de. De la línea que usted escoja. Y de la marca de línea que usted escoja. Yo por lo general. Trato de usar las líneas bien finas. Bien sedosas. Y que me den la mayor resistencia posible. Que eso me da a mí. Mayor capacidad de lance. Y me da a mí. Mayor resistencia. A la hora de pelear peces. Porque. Puede ser que con un equipo de muy pequeño. Yo tenga. Alguna pelea con algún pez. Que esté un poco sobre medida. Para el equipo que yo tengo. Y lo pueda sacar. Ya a mí me ha pasado. Me ha pasado en varias ocasiones. Con. Con los equipos de pesca. Bien ligerito. Uno con el de row fishing. Y el otro con el de spinning. Más ligero que tengo. Entraron peces bien grandes. En un área donde no tenía estructura. Donde no tenía nada. Y los pude pelear. Y los pude sacar. Buena resistencia de la línea. Buen equipo equilibrado. Equilibrado. Carretes. Acordes. Bien fuertes. Con materiales bastante resistentes. Y se pudo lograr las peleas. Se pudieron lograr las capturas. Los equipos no están diseñados. Para esa magnitud. Pero las condiciones. Y el momento. Fue propicio. Y lo pude sacar. Eso en cuanto a la línea. Otra cosa más. Otro paso más. En cuanto a la línea. Usar el bajo de línea. Yo recomiendo siempre. Usar el bajo de línea. De fluorocarbono. O de nylon. Monofilamento. Pero por lo general. Fluorocarbono. Que las características. Que me da el fluorocarbono. Es que es más invisible. Que el nylon. Y es mucho más resistente. Y no tiene flexibilidad. No tiene esa flexibilidad. Que tiene el nylon. Entonces dependiendo. El pez que yo quiero. Y dependiendo. El lugar donde yo voy a pelear. Ese pez. Yo utilizo. O uno o el otro. Pero por lo general. Siempre utilizo. El fluorocarbono. Distancia que más o menos. Ocupo. Entre un metro. 45. 50 centímetros. De. Bajo de línea. Utilizando. El nudo FG. Siempre. He utilizado el nudo FG. Nunca he utilizado. Más ningún otro nudo. Ese es otro de los pasos. A tener en cuenta. Para tener. Para elegir. Un buen equipo de pesca spinning. Otro paso. Que yo también tengo muy en cuenta. A la hora de armar. O de elegir. Mi equipo de pesca spinning. Mi combito. Es que sea. De materiales bien ligeros. Ya. Tanto sea la caña. Como el carrete. Que sean ligeros. En cuanto a los materiales. Ya sean de fibra de carbono. Ya sean de. De compuestos. Ya sean de. Materiales que sean ligeros. Y resistentes. Principalmente cañas finas. Y carretes. Bien pequeños. Bien ligeros. Y bien resistentes. Por eso me gusta utilizar. Mucho. Esta gama media baja. De la línea de Daiwa. En los carretes. Que son los ligeros y robustos. Los light and tow. Que me permiten a mi. Estas características. De en cuanto a peso. De en cuanto a ligereza. De en cuanto a resistencia. Que sean equipos bien resistentes. Pero que a la vez sean. Equipos bien. Bien. Pequeños. Bien. Livianos. Sobre todo. Porque por lo general. Las jornadas de pesca. Son largas. A veces un día entero. Desde por la mañana. Hasta por la tarde. Y es lanzando. 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 Y cuando usted tiene un equipo cómodo. Bien equilibrado. Que sea. Con poco peso. Que esté. Con buenos materiales. Principalmente el carrete. Que es el día entero. Lanza. Recoge. Cierra. Abre. Lanza. Recoge. Cierra. Abre. Se desgasta. Los materiales. Y si es en agua salada. Está la corrosión también. Si se mojan. Etcétera. Eso. Paso importante también. En cuanto. A lo que yo tengo. Para. Elegir los equipos de pesca. Espini. Espero señores. Que le hayan sido útiles. Todos estos pasos. Espero que le hayan sido útiles. Estos tips. Estas recomendaciones. Siempre son desde mi punto de vista. Desde mi experiencia. Como ya les he dicho. Y teniendo en cuenta. Los resultados que yo he tenido. Y que he ido teniendo. En este tiempo. En el canal. Como yo repito. Hay bastantes videos. De como. Individualmente elegir caña. De como elegir carrete. Como elegir línea. Y entonces en este video. Yo he tratado de resumir. De compactar. Bien por arriba. Bien básico. Todos estos elementos. Todos estos aspectos. Para que ustedes solos. Puedan tener. Una idea. Y adecuar. A sus necesidades. Su equipo de espini. Sin más señores. Nos vemos en la próxima aventura. Déjame un comentario. Si tienes alguna duda. Y ya ustedes saben. Ahí vamos. Bicho pesca. 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 Gracias por ver el video.